Música Mi nombre es Pedro David García López ¿Y el tuyo amigo? ¿El del otro muchacho? ¿Y el tuyo amigo? ¿Y el tuyo amigo? En el ocaso de su sexenio, a pesar de las sospechas fundadas y de las denuncias por la siembra de evidencias en el río Cocula, de la documentada tortura contra los presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de la alteración de hechos para construir la llamada Verdad Histórica, el presidente Enrique Peña Nieto insistió en su último informe de gobierno en darle carpetazo a la búsqueda de los normalistas atacados de forma brutal la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. La investigación ahí está, evidentemente ante la negativa y el rechazo de los padres de familia por aceptar los alcances de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República, en donde había evidencias claras y contundentes de que muy lamentablemente los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial que operaba en el estado de Guerrero. Fue necesario incluso abrir la investigación a una Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que integrantes de esta comisión pudieran conocer la investigación que había realizado la Procuraduría. En lo personal y con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción de que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó. Ni marchas, ni protestas, ni denuncias nacionales e internacionales, ni los dos informes con sendas recomendaciones tendientes a continuar la búsqueda de los normalistas por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, modificaron un milímetro la tesis central de la verdad histórica. Reitero que la investigación queda abierta hasta agotar todas las posibilidades que permitan identificar los restos humanos encontrados en la barranca y en las bolsas localizadas en el río San Juan. Mientras tanto, se seguirán considerando como desaparecidos a los estudiantes de Ayotzinapa para efectos de la investigación. Como lo hemos señalado en varias ocasiones, la averiguación está abierta al escrutinio de los coadyuvantes nombrados por los familiares de los desaparecidos quienes han tenido acceso a ella. Por instrucción del presidente de la República, todas las fuerzas federales participan activa y coordinadamente en lo que ya es una de las investigaciones criminales más grandes de que se tenga memoria. En esta destacan el uso de la tecnología, la inteligencia, coordinación y la distribución del trabajo entre las dependencias del gobierno federal. La verdad histórica se impuso como una verdad ministerial, a pesar de lo endeble y sospechoso de las evidencias. En sus primeras dos de diez conclusiones, presentadas en el informe Ayotzinapa, el GIEI fue determinante. 1. Tras todo ello, el peritaje señala que no hubo ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada con base a testimonios de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero de Cocula el 27 de septiembre de 2014. 2. Toda la evidencia recolectada muestra que el mínimo incendio necesario para la cremación de estos cuerpos no pudo haberse dado en el basurero municipal de Cocula. De haber existido un fuego de esa magnitud, los daños generalizados serían visibles en la vegetación y la basura. Ninguno de estos elementos muestra estos daños. A pesar de estas recomendaciones del Grupo de Expertos Internacionales, el subsecretario de Gobernación, Roberto Campas y Frián, expresó en las audiencias de marzo de 2017, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no se ha consolidado otra hipótesis distinta a la expresada en la verdad histórica del procurador Murillo Karam. Las madres, los padres, cuestionaron esa versión, cuestionaron esa hipótesis. Y me parece que podemos decir que el gobierno ha sido sensible a este cuestionamiento. Se han investigado otras líneas, se han realizado cientos de búsquedas, se ha estado totalmente abierto a cualquier indicio de información. No ha habido reserva prácticamente en las propuestas que se han presentado. Se ha pedido abrir las puertas de las cárceles para entrevistarse con los procesados. Se ha hecho sin reserva. Y me parece que podemos decir hoy que no se ha consolidado otra hipótesis, que no hay consolidada otra línea de investigación y que no se ha encontrado desafortunadamente a ninguno de los normalistas, a ninguno de los muchachos vivo o muerto. ¡Puerta! ¡Parte uno! ¡Parte dos! ¡Parte tres! ¡Justicia! Desde el inicio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la promesa de campaña de continuar con la búsqueda de los jóvenes desaparecidos y revisar toda la investigación heredada y cuestionada del sexenio de Enrique Peña Nieto. El 3 de diciembre de 2018, se creó la Comisión para la Verdad, encabezada por el subsecretario Alejandro Encinas, en donde se comprometió ante los padres de familia de los normalistas en que no habrá impunidad, ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro. Se ordenó retomar la investigación y las recomendaciones del GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como de la entonces PGR, para seguir sobre las líneas de investigación abandonadas por el Estado. El 26 de septiembre de 2019, se designó al abogado Omar Gómez Trejo, con amplio prestigio entre los familiares y víctimas del caso, como fiscal especial para el caso Ayotzinapa, egresado de la UNAM, colaborador durante años de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Gómez Trejo fue el secretario ejecutivo del GIEI. Un equipo compacto y pequeño, logró en menos de un año los primeros avances de importancia en los últimos seis años de la tragedia. ¡Viva Juacarín! ¡Porque viva el fe no se llamaron! ¡Viva Juacarín! ¡Di perdón contigo! ¡Di perdón contigo! ¡Di perdón contigo! ¡Di perdón contigo! Entre octubre y noviembre de 2019, se recibió nueva información sobre la posibilidad de que se encontraran restos de algunos de los jóvenes en la barranca de la carnicería. Un nuevo sitio, jamás investigado antes por la PGR, así como de otros sitios de los alrededores de Iguala y de Cocula, Guerrero. En la barranca de la carnicería encontraron 32 piezas de restos socios humanos. Se clasificaron junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense. Se eligieron seis piezas con posibilidad de hacer cruce de análisis genético. Se enviaron en marzo de 2020 al laboratorio de la Universidad de Innsbruck. El 7 de julio del 2020, el fiscal Omar Gómez Trejo confirmó que se identificaron los restos del joven Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre. El 19 de junio de 2020, la Universidad de Innsbruck comunicó a la unidad a mi cargo y al equipo argentino que después de realizar los análisis respectivos a las piezas óseas enviadas, una de ellas corresponde al estudiante Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre, uno de los jóvenes normalistas desaparecidos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. En paralelo, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció en el mismo mes de julio que solicitó 46 órdenes de aprehensión en contra de distintos servidores públicos del Estado de Guerrero. Se les acusa de desaparición forzada y de delincuencia organizada. Entre ellos se incluyó a Tomás Herón de Lucio, el poderoso titular de la Agencia de Investigación Criminal, artífice de las aprehensiones, probable responsable de torturas y de haber sembrado evidencias para ajustar las evidencias ministeriales a la verdad histórica. Esas órdenes de aprehensión solicitadas se unen a las ya obtenidas el pasado 10 de marzo en contra de funcionarios de la Procuraduría General de la República, entre ellos Tomás Zeta, quien huyó del país y que ya cuenta con orden de aprehensión y ficha roja de Interpol para su localización a nivel internacional y su extradición correspondiente. En marzo de 2020, la Fiscalía General de la República solicitó a la Interpol la emisión de una ficha criminal en contra de Serón de Lucio. Se especuló que había huido hacia Canadá. En junio de 2020, Tomás Serón tramitó un amparo en un juzgado federal con sede en el Estado de México para protegerse contra la orden de aprehensión que se libró en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia relacionados con el caso Ayotzinapa. El 3 de septiembre de 2020, un juez de control federal desechó el amparo y confirmó la orden de aprehensión en contra del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal. El 14 de septiembre, el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó en su conferencia matutina que se tenía información del paradero de Serón de Lucio y que estaba en Israel. Es el caso del señor Serón, que estaba en Canadá, esa era la información que se tenía, pero luego se informó que está en Israel y ya hay aviso al gobierno de Israel de que se tiene orden de aprehensión ya girada en contra de este señor y que no debe considerarse como un perseguido político. El gobierno de Israel no podría, lo digo de manera respetuosa, dar protección a una persona con estas características. No sería justo ni humano porque hay elementos suficientes para demostrar que actuó de manera indebida con arbitrariedad. No voy a detallar sobre este asunto. Los avances en la búsqueda y en la investigación sobre el caso Ayotzinapa ha avivado la esperanza de los padres de familia, de los jóvenes normalistas sobrevivientes del ataque en Iguala Guerrero, de decenas de organizaciones defensoras de derechos humanos, pero sobre todo, de otros colectivos de personas desaparecidas en México en los últimos 14 años por encontrar a sus familiares y castigar a los responsables directos, a los autores intelectuales, a los cómplices y a quienes intentaron dar carpetazo a los trágicos acontecimientos. Las críticas de los defensores de la verdad histórica no se han hecho esperar. Minimizaron no solo el hallazgo de los restos del joven Cristian Alfonso Rodríguez, sino el hecho mismo de que no presentó ningún indicio de haber sido expuesto al fuego. Es una noticia dura. Rompe con la verdad histórica por un solo elemento que es muy interesante del dictamen. Esos restos que se identificaron no estuvieron expuestos al fuego. Es una nueva investigación, un nuevo lugar y una nueva forma. Pero el lugar dice que está a 800 metros de Cocula. Y eso cambia la dinámica de una investigación. ¿Por qué? O sea, el derecho penal es preciso. Tiene que ser algo muy preciso. Por eso los peritos levantan coordenadas precisas de los lugares en donde se actúa. Por eso las diligencias son llevadas con una serie de metodologías. Esa precisión, y me acuerdo que en la prensa incluso había ejemplos donde decían que no es lo mismo un asesinato que se cometa en la habitación principal en donde dormía la persona que en la cocina. ¿Por qué? Porque el entorno ya te cambia, el contexto te cambia. Y este contexto ha cambiado. Esta investigación ha cambiado porque rompe con lo que supuestamente en el año 2015 señalaban. O sea, el móvil es diferente y entonces lo que sí nos demuestra el hallazgo de la prueba de Christian que fue rescatada de manera impecable por las pericias distintas en el campo, por la fuente que nos da la información, por el trabajo que se hizo de separación del laboratorio y posteriormente llevarlo a un laboratorio que tiene toda la credibilidad del mundo de trabajar con piezas complicadas y después un proceso de delicadeza y de mucho tacto por parte de las autoridades frente a la familia te marca una diferencia. ¿Había indicios de fuego? No, o sea, había algunas de las piezas que nosotros llevamos tenían indicios de fuego, o sea, que habían sido expuestas a calor. Ah, ok. La pieza de Christian no. La pieza de Christian no. La pieza de Christian no. ¿Y eso puede ser determinante todavía o está hablando de otra dinámica? Es determinante en función de que te genera una nueva línea de investigación que te abre otras posibilidades, otras hipótesis de trabajo. Y eso es lo interesante. Un grupo de normalistas sobrevivientes se ha acercado al gobierno mexicano sumando esfuerzos para determinar qué y cómo sucedieron los hechos aquella noche del 26 y 27 de septiembre. La experiencia no fue sencilla para los normalistas. La mayoría no había regresado a Iguala desde esa noche. Sus testimonios recuerdos y anécdotas se suman a los trabajos que tanto la Secretaría de Gobernación como la Fiscalía General de la República realizan bajo dos premisas fundamentales. La búsqueda de los normalistas en vida y la hipótesis de la desaparición forzada. En este contexto sigue abierta otra mesa de trabajo, la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas. Quien sostiene reuniones de trabajo con los padres de los normalistas desaparecidos. El 18 de septiembre se llevó a cabo una sesión en el Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación. Acudieron el subsecretario Encinas, el fiscal especial Omar Gómez Trejo, Carla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, así como padres de normalistas, sus abogados y representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Organizaciones Civiles que acompañan a los familiares de los estudiantes desaparecidos. Los padres exigieron nuevos avances en las investigaciones. Las autoridades dejaron en claro que las indagaciones avanzan y que, a diferencia de antes, no se dará un paso sin tener claro cómo proceder para evitar algo que se ha convertido en una constante, la liberación de presuntos responsables por falta de pruebas o violaciones al debido proceso. La labor de las distintas instancias gubernamentales comienza a formar un cerco sobre personajes cuyo testimonio puede ser fundamental para esclarecer el caso. El viernes 11 de septiembre se entregó a las autoridades Carlos Arrieta, quien en 2014 encabezaba la Policía Federal Ministerial y sobre quien desde marzo de 2020 existía una orden de aprehensión y cuya captura era precisamente una de las principales demandas de los padres de los normalistas. De acuerdo con las investigaciones, el ex mando policíaco aparece en un video donde se observa presuntos actos de tortura en contra de Carlos Cantos Salgado, señalado como integrante del grupo delictivo Guerreros Unidos. El video se difundió en 2019 y obligó a la renuncia de Gómez Arrieta quien desde 2015 se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán. Desde el inicio, las investigaciones del caso Iguala han estado plagadas de errores, intereses políticos, violaciones a los derechos humanos tanto de los familiares de las víctimas como de los propios sospechosos. Ese es precisamente el caso de José Ángel Cazarrubia Salgado conocido como El Mochomo es hermano de Mario, Adán y Sidronio, un clan familiar ligado en un primer momento al cártel de Sinaloa, a los hermanos Beltrán Leiva y a los hermanos Pineda Villa, entre quienes destaca María de los Ángeles, esposa del expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. José Ángel es protagonista de un episodio digno de una novela negra. Fue arrestado el 24 de junio de 2020 en Metepec, Estado de México, lugar a donde inevitablemente llevan las investigaciones sobre la noche de Iguala. Diversos testimonios ubican a él y a su hermano Sidronio, líder del cártel Guerreros Unidos, como los personajes que habrían ordenado el secuestro y desaparición de los 43 normalistas. Fue consignado, sin embargo, una semana después, la jueza segunda de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en Toluca, le dictó auto de libertad por falta de pruebas. En esas horas, se dio a conocer un audio en el que su abogado dialogaba con familiares del Mochomo para concretar su liberación. Dando y dando, nosotros no le vamos a quedar más. Andámosle en eso. Díganme, nosotros no vamos a quedarle más. Su libertad duró unos segundos. Al salir de prisión, fue nuevamente arrestado por agentes federales como parte de otra investigación por delincuencia organizada y fue arraigado. El 20 de septiembre, el nombre de Ángel y su abogado, Arturo Rodríguez García, volvieron a ser noticia. Esta vez, ambos fueron consignados bajo acusaciones de delincuencia organizada. A Rodríguez García se le involucra con actividades de trasiego de drogas y por aparecer como prestanombres para la compra y venta de propiedades. En el caso específico de Ayotzinapa, hemos entrado a una etapa definitoria para conocer la verdad de los hechos. Aunque también hay que decirlo, con este hallazgo y con los resultados que se han tenido en otras áreas de la investigación, esto apenas empieza. Que quede claro, aquí no estamos dando carpetazos, le dijimos ya, sabemos todos los hechos. Así es. Vamos a seguir en la búsqueda de la verdad, pero no solamente en la búsqueda de la verdad, sino en la justicia. Que se castigue a los responsables materiales, intelectuales y a los funcionarios que incurrieron en omisiones de indigencia, complicidad o que quisieron tergiversar la realidad. Pero también esto nos tiene que hacer de una profunda utilidad, nos tiene que ayudar a construir todo un modelo de búsqueda para atender la demanda de las escenas de miles de familiares que hoy quieren conocer el paradero de sus seres queridos y saber qué pasó con ellos. Esto yo lo veo como una acción del Estado mexicano, como lo decíamos hace un momento, en donde tenemos que concurrir todos los órdenes de gobierno. el gran reto hoy lo estamos logrando con la Fiscalía General de la República, con el Consejo de la Judicatura, con el Gobierno Federal, nuestro reto va a estar ahora, hacerlo con las Fiscalías de los Estados y el apoyo de los gobiernos estatales, porque ellos tienen que asumir su responsabilidad. Esas desapariciones se dan en el contexto de delitos del fuero común y necesitamos que también asuman que son parte del Estado mexicano los gobiernos estatales, las fiscalías de los estados, donde lamentablemente en muchos casos son un obstáculo. Yo creo que esto es una lección para todos para poder trabajar juntos en el cumplimiento de una responsabilidad del Estado mexicano, la primigenia, no solamente de garantizar la seguridad, la protección de las personas y de sus bienes, sino que se castiguen los delitos cuando se atente contra la integridad y la vida de las personas. El caso Ayotzinapa es un caso de macrocriminalidad como se le conoce. Macrocriminalidad. Es una participación incluso por parte de entes estatales frente a grupos que tienen controlados determinados lugares, uno de ellos puede ser el narcotráfico. Y eso forma parte de toda la carga de investigación, de todas las líneas de investigación que tenemos. Ya había muchas de ellas, ya habían sido marcadas, ya habían sido delineadas, muchas de ellas ya tenían algunos elementos de la investigación anterior. Lo que estamos haciendo es recuperar esas o ya las recuperamos y reencaminamos líneas de investigación hacia ese tipo de esquemas. ¡Gracias! 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 ¡Fuente! 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 ¡Fuente!